No hay nada mejor que tener una piscina para soportar mejor los días de calor, pero mantenerla limpia y siempre lista para darse un baño puede ser agotador. Con este limpiafondos automático ahorrarás en gastos, reducirás el esfuerzo y tiempo dedicado a la limpieza, para que puedas disfrutar más del agua y preocuparte menos por su cuidado. Dale a tu piscina el cuidado que merece con el limpiafondos ZAPI, diseñado especialmente para piscinas blandas con fondo plano. Su construcción de materiales resistentes garantiza que el producto sea capaz de soportar desgaste y condiciones adversas, como la exposición constante al agua, productos químicos y variaciones de temperatura. Es ideal para optimizar la función de limpieza y prolongar la vida útil de los sistemas de filtrado de la piscina. Una de sus características más destacadas es su pre-filtro con diseño de canasta, que actúa como defensa contra los residuos más comunes. Al interceptar y capturar elementos como tierra, hojas y arena, antes de que puedan alcanzar el filtro principal de la piscina, garantiza que el sistema opere con mayor eficiencia y menos obstrucciones. De esta forma mantiene un flujo de agua más limpio y constante, permitiendo que la piscina esté en condiciones óptimas por más tiempo y reduciendo la frecuencia de limpiezas. Este producto viene equipado con una manguera diseñada para ofrecer una limpieza exhaustiva y llegar a cada rincón de la piscina. Su longitud extendida te facilitará el acceso a zonas de difícil alcance, asegurando que ningún punto quede sin limpiar. El limpiafondo se integra de forma natural al sistema de filtración existente, ocupándose automáticamente de aspirar y limpiar tu piscina. Este producto está equipado con un regulador de presión que permite adaptarse a distintas condiciones de uso. Esto garantiza que el limpiafondo SAPI funcione de manera eficiente, independientemente de la tasa de filtración que se esté utilizando. Esto te entregará la garantía de un rendimiento constante, adaptado específicamente a las necesidades de tu piscina. Su avanzado diseño incorpora un sistema de clip ancho situado en la placa inferior para facilitar las tareas de mantenimiento y limpieza del equipo. Con una apertura sencilla y eficaz, con este sistema podrás remover impurezas con facilidad. Otra de las características innovadoras de su diseño es su almohadilla de polímero, material reconocido por su durabilidad y resistencia al desgaste. Facilita un deslizamiento suave por el fondo de la piscina, permitiendo que el equipo recoja de manera eficiente los residuos sin dañar el revestimiento. Por otro lado, su flotador con contrapeso optimiza la estabilidad y movilidad del equipo en el agua. Como puedes ver, Zappi es más que un simple limpiafondos, ya que con sus características y diseño innovador, es una gran solución para disfrutar más del verano y pasar menos tiempo preocupado del mantenimiento de la piscina. Si tienes dudas sobre este u otros productos, descubre la asesoría gratuita de nuestros equipos de expertos, para que soluciones todo lo que necesites antes de comprar. Estamos disponibles por la app, web, WhatsApp o la tienda y conoce a nuestros asesores online. Para ver cada semana más productos innovadores y soluciones, suscríbete a nuestro canal y descubre ideas, soluciones e inspiración para mejorar y transformar tu hogar.